Estamos en el noticieroplanoinformativo.com Llegó Berardo González que nos tiene lista toda la información deportiva Bienvenido Berardo, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal este jueves? De frío, ¿no? Todavía fresco y aunque ya salió el sol Sí, ya parece que los rayos se quieren asomar Están asomando, así es que...